Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Bueno, siempre tenemos muchos motivos para hablar de la Virgen, pero sobre todo hacemos oración para hablar con la Virgen. Bueno, para hablar con Jesús, pero Jesús siempre se pone muy contento cuando hablamos con su mamá, la Virgen María. Hoy de manera especial por ser una fiesta muy bonita, fiesta de la Virgen del Carmen. Y fíjate cómo en las distintas advocaciones que la Virgen recibe, tienen relación con el lugar y el mensaje que ella nos trae. Así en distintos momentos de la historia, ella se ha mostrado de diferentes maneras. Es por esta razón que se le conoce con distintos nombres o advocaciones, como por ejemplo la fiesta de hoy, la Virgen del Carmen, que toma su nombre en alusión al Monte Carmelo. Sobre sus orígenes, en el primer libro de los reyes, que habla del profeta Elías y de aquel reto que le pone a los profetas de Baal, cuando ellos intentan pedirle a sus dioses que quemen aquel sacrificio y no pasa nada. Y cómo él incluso llena de agua aquella zanja con la leña y cuando invoca al Dios de Israel, pues toda aquella ofrenda queda reducida a cenizas. A partir de entonces el Monte Carmelo, ubicado al oeste del lago de Galilea y cuyo nombre significa jardín, se convirtió en un lugar sagrado, hasta donde llegaron a vivir ermitaños que se dedicaban a rezar y que con el paso de los siglos fueron llamados carmelitas. Estos hombres, que se entregaron a la oración y a la penitencia en el desierto, comenzaron con los años a invocar a María con el nombre de Santísima Virgen del Monte Carmelo. En el siglo XIII, el patriarca latino de Jerusalén, delegado papal en Tierra Santa, les pidió a los ermitaños de aquel Monte Carmelo que ordenaran su estilo de vida. De esta manera nació la orden religiosa de los padres carmelitas que se extendió por el mundo, tanto en su rama masculina como femenina. Por todo el mundo, con una eficacia impresionante. Posteriormente, en el siglo XVI, Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, es la reformadora del Carmelo descalzo, reimpulsando la fuerza de su regla original de oración y clausura, y así es como se difunde, en especial en América. Respecto del origen del mensaje de la Virgen del Carmen, éste está en Inglaterra. El domingo 16 de julio, un día como hoy, pero de 1251, San Simón Stock, superior general de los padres carmelitas del convento de Cambridge, estaba rezando por el destino de su orden, cuando se le apareció la Virgen María. Estaba ella vestida de hábito carmelita, llevaba al niño Jesús en sus brazos, y en su mano el escapulario, que le entrega diciendo, recibe, hijo mío, este escapulario de tu orden, que será, de hoy en adelante, señal de mi confraternidad, privilegio para ti y para todos los que lo vistan. Quien muriese con él, no padecerá el fuego eterno. Y terminaba diciendo, es una señal de salvación, amparo en los peligros del cuerpo y del alma, alianza de paz y pacto sempital. Pues la Virgen del Carmen, por medio de su escapulario, nos está hablando de una especial protección de María, tanto en la vida como en la muerte. Te había dicho que la Virgen se va apareciendo en distintas partes del mundo, dependiendo de las necesidades que tenemos los hombres. Podríamos decir, bueno, Lourdes, pues el agua, como signo de salud. No sé si sepas que allá va mucha gente enferma y queda curada. Fátima, el rezo del rosario. Guadalupe, una prueba de su presencia entre nosotros. La Virgen del Carmen, por medio de su escapulario, te repito, nos habla de la protección de María, tanto en la vida como en el momento de morir. Esta idea que tenemos los cristianos, pues muy clara desde niños, que la Virgen nos protege, que la Virgen nos cubre con su manto, como lo que significa el escapulario, que antes era todo un hábito de tela, y que, bueno, luego por sentido práctico quedan dos cuadritos de tela que uno se pone en el cuello. Dice la historia que la Virgen se lo dio a San Simón con esta promesa. El que muera llevando el escapulario saldrá del purgatorio al sábado siguiente de su muerte. Bueno, pues hay una oración que rezaba San José María cada mañana que dice, Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. Oye, pues es un buen día para que hagas este ofrecimiento a la Virgen tú también. Quiero ser reconocido como hijo de María. Quiero ser muy hijo de María. Soy de María y no voy a dejar nunca de acudir a ella. ¿Y por qué María? Pues porque fundamentalmente María es de Dios. No sé si te has fijado en los equipos de fútbol, como tienen contratos con las marcas, y aparece enorme logotipo en su playera. Marcas de coches, de aceites, de aerolíneas. Bueno, pues María juega en el equipo de Dios. Su playera dice muy claro, yo soy de Dios. Pues ojalá que también tú y yo llevemos esa marca que por el escapulario del Carmen, pero más que por fuera, lo llevemos por dentro. Claro que es un signo, ¿verdad?, que normalmente llevamos pues escondido debajo de la ropa. Nadie lo nota por fuera, pero sí lo van a notar por cómo somos en el trato con los demás, por cómo vivimos ese eslogan bien marcado en el alma, porque soy de María, soy de Dios. Ser de Dios nos lleva a ser siempre, siempre, siempre de los demás. Ese es el camino. Ser de María me lleva a ser de Dios, y eso me lleva a ser para los demás. Bueno, vamos a terminar, aunque todavía nos quedan unos minutos, pero contándote una historia. Es un cuentito que por ahí escuché a otro sacerdote de una niña vanidosa que se la pasaba viéndose en el espejo todo el día, y su mamá no sabía más qué hacer con ella. Dice, esta niña se me va a echar a perder. Está hecha una vanidosa. Solo piensa en ella, solo se ve en el espejo. Decide mandarla de campamento. Dice, la voy a mandar unos meses en verano a un campamento, pero uno de esos más rústicos, sin cosas extras, ni cosas superficiales, sino contacto con la naturaleza y muchos juegos con los demás. ¿Celular? ¿Qué esperanzas? Al poco le llega una cartita de su hija, ¿verdad? Al estilo antiguo, porque no había celular. En ella le dice, pues que todo está muy bien. Mamá, todo está muy bien en este lugar, pero me falta algo sin lo cual no puedo vivir. Mamá, en este lugar no hay espejos. ¿Cómo me voy a peinar? No, pues la mamá ya no sabía si reírse o asustarse. El hecho es que decide mandarle no uno, sino tres espejos en forma de tríptico que le llegan en forma de paquete a la niña a aquel lugar. Ella, pues sorprendida por el tamaño del paquete, va abriendo. Y efectivamente abre el lado izquierdo y ve un espejo, lo destapa y se encuentra pues un espejo normal, a ella misma. Y debajo un letrerito que dice, para que veas cómo eres. Ella piensa, pues obvio mamá, para eso te pedí un espejo, para poderme mirar y observar mi belleza. A la derecha abre y ve una foto de una calavera y un letrero debajo que dice, para que veas cómo vas a ser. Es como para hacerle entender, ¿verdad?, que por mucha belleza física que tenga, algún día se va a terminar y lo único que queda es tu belleza interior. Pero finalmente el espejo del medio lo abre y ve un cuadro preciosísimo de la Santísima Virgen y debajo un letrero, para que veas cómo tienes que ser. Bueno, pues en este día, que es fiesta de la Virgen del Carmen, pues es un buen día para reflexionar. ¿Cómo tengo que ser? Pues, como decía San José María, sé de María y serás nuestro. Sé de María y serás muy de Jesús. Siente, recuerda su especial protección, que te lleve a darte cuenta de algo que quizá muchas veces no vemos, no ves, no veo yo tampoco, por la dureza de nuestros corazones, por nuestro orgullo. Tenemos que reconocer que muchas veces, en vez de experimentar la alegría y la paz, llena de agradecimiento por la protección que recibimos de Dios a través de manos de María, en vez de eso, dejamos que nuestra vida se llene de quejas, de lamentaciones y victimismos. Pero bueno, es algo que podemos cambiar ahora mismo en nuestra oración. Yo ya te dejo para que tú sigas por tu cuenta a través de un acto de fe. Pídele a la Virgen, Madre mía, ayúdame a ver todas las gracias que tú me das. Aumentame la fe para que sepas ser agradecido con Dios y contigo. Y te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.